Muchas gracias compañeros, me acompaña Zulma Funes, hoy es Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y es por eso que estamos ubicados en Plaza Metrópolis, en donde más de 400 peluches cuelgan desde el cielo con el fin de mandar un mensaje. ¿Cuál es Zulma? Hola, buenos días, pues como plan internacional luchamos por un mundo justo que promueve los derechos de la niñez y la igualdad de las niñas y en este 25 de noviembre para eliminar la violencia de género, la violencia que se comete contra las mujeres estamos haciendo una protesta silenciosa representada aquí por estos peluches que representan cada una de las niñas que en nuestro país son obligadas a casarse a temprana edad, antes de los 18 años y que nosotros lo vemos como natural. Entonces estamos llamando a toda la población a unirse a esta protesta para que eliminemos esta violencia contra las niñas que se comete a diario en nuestro país. ¿Cuál es la estadística que ustedes manejan en base a estos matrimonios de niñas? ¿Cuántos se dan en el país? En Honduras 47% de las niñas son obligadas a casarse a temprana edad, estamos hablando de aproximadamente 987 mil niñas que están no solamente en el área rural pero también en el área urbana y nosotros como pobladores, como población lo vemos algo natural que una niña se case y aunque tenemos, hemos luchado para que se elimine en el código de familia se radique ese matrimonio infantil, pues no es suficiente. Nosotros estamos haciendo un llamado a toda la población para que en nuestras casas comencemos a denunciar eso, que no lo veamos como algo natural. Y estos peluches aquí representan cada una de las niñas que están siendo obligadas a casarse, que están teniendo embarazos tempranos, que están poniendo en riesgo su vida, que están expuestas a enfermedades de transmisión sexual, que están olvidándose de ser niñas. Las niñas tienen que estar estudiando, tienen que estar cumpliendo sus sueños, tienen que estar en un mundo donde ellas puedan ser niñas. Muchas gracias, Zulma Funes, con esta bonita protesta, pues yo la verdad nunca la había visto aquí en el país, por lo menos, y es una forma innovadora de protestar, colocando peluches en esta llamada protesta silenciosa. En cámara de Cristian Herrera les informó Nirvana Velásquez. Gracias.